La policía local ha actuado este fin de semana en un caso de presunto delito de violencia de género. Según informan, pasadas las 10 de la noche del sábado, se recibía en la jefatura de la policía local de Chiclana una llamada de una vecina de la zona de La Barrosa que manifestaba haber oído gritar a unos niños pidiendo que no le golpearan en alusión a un adulto, así como discusiones durante todo el día. Ante tal denuncia, agentes de la policía local acudieron al lugar indicado, una vivienda próxima a la de la denunciante, cuya puerta abrió una mujer, quien les indicó que momentos antes su expareja se personó en el domicilio familiar en estado de excitación y muy agresivo. Según la versión de la denunciante, llegó incluso a golpearle y agarrarle por el cuello en presencia de sus hijos menores, causándoles lesiones en mano y cuello. Los agentes observaron en el interior de la vivienda varios enseres desplazados y otros tirados por el suelo. La policía local procedió a la detención de la expareja de la víctima de 44 años y con domicilio en Chiclana como responsable de un presunto delito de violencia de género. También fue detenido por un presunto delito de quebrantamiento de condena, ya que esta persona tenía una orden de alejamiento en vigor. Además, hay que destacar que el detenido cuenta con antecedentes penales por quebrantamiento de condena, delitos contra la seguridad vial, evasión de preso, así como delitos de violencia de género. La víctima fue acompañada por los propios agentes de la policía local hasta un centro sanitario para ser atendida de las lesiones.